¡Selty Narváez! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera tener un corazón de piedra ¡Selty Narváez! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Música